Con segundo saque del Manchego. Uy, apretado ahí Nadal con el revés. Pues en efecto, aquí otra vez Nadal con una quinta opción de break en este segundo juego del segundo set. Recordemos, décimoquinta bola de rotura. Que tiene que salvar Guillermo García López. El cual por su parte no ha dispuesto todavía de bola de break a favor en este partido. Pues también la neutraliza. Tercer eis de Guille. Consigue alcanzar el cuarto dios agónicamente. Dos de quince, Nadal en bolas de break. Vamos a ver porque habrá que repetir el punto. Aquí se precipitó el juez de línea. Que cantó la bola mala. Ahora. pelota al pasillo de dobles Guillermo que quiere luchar contra el destino como sea posible pero no acaba no acaba de conseguir una brecha le permita respirar mejor en ese marcador otra vez en contra suya sexta bola de break tendría que afrontar en este juego y ya la decimosexta del partido en contra de Guillermo García López con primer saque todavía se va al revés a Rafa bueno seguimos estando ahí con esa estadística increíble de Nadal 2 de 16 jugadas de rotura apenas un 13% ha convertido en contra Llega Nadal ahí al revés Con esas bolas cortaditas Obliga a subir a la reta Guillermo García López que cayó en la trampa Gran punto de Nadal A ver si de todas, todas Rompe el partido en su favor Porque esto da la sensación de que es un juego Casi, casi definitivo Se reengancha el partido Guillermo García López Un break más en contra Supondría desde luego una gran losa Para el jugador de la roda Salvo en este juego Seis bolas de break Vamos con la séptima Bueno, bueno Ahí la pelota botó en la línea Increíblemente Y Nadal que ahí Lanzó la raqueta al aire A ver qué pasaba Vaya intercambio hemos visto Tan extraño Porque Nadal envió una pelota Que parecía Iba a salir Que ahí han picado Prácticamente le dio sin querer Guillermo García López Y a continuación Nadal hemos visto Que hubo reaccionado enviando Se arranqueta en pleno vuelo Para ver si atrapaba la volea Punto Que salva También aquí Guillermo García López Y ahora tiene ventaja Es increíble Cómo se ha movido El marcador El que está haciendo El juego más largo Del partido Segunda ventaja De Guille Para el Uno iguales Bueno, pues ahora sí Solventa este juego Sufriendo muchísimo El público aplaude El punto honor Del jugador manchego Va a seguir Habiendo pelea En la pista Nadal que hoy Tiene que estar pensando En esas 15 bolas de break Que no ha aprovechado Dos de 17 Apenas un 12% De efectividad Demuestra que hoy Nadal está Realmente algo irregular No es normal Que deje escapar Tantas bolas de rotura Pate a uno Y servicio Del Manacori Vaya arresto De revés Y Guillermo Deja pasar la bola En el primer set Al inicio del partido Se tragó Un intento De pasillo Cruzado Como el que hemos visto De Nadal Aquí sin embargo El Balear fue el que envió Directamente la pelota Fuera Esta vez sí que dejó Pasar bien la pelota Guillermo García López 0-15 Bueno ahora el saque Le vale a Nadal Para alcanzar El 15 iguales Que de la pelota Ahí ya no puedo. Alcanzar en condiciones esa última bola. Guillermo envió una pelota con mucho peso desde el fondo de la pista. Rafael Nadal. Con lo cual el marcador, como ven, ha pasado al 30-15.